que hay chavos de youtube aqui de nuevo su amigo Luke Kodet bueno ahora vamos a ver que es el video de la vuelta de Fire Stickness el nuevo ministro de las religios de la muerte en su caja es entre café y roja no a un color sin café o guinda en la varita la varita es de color café y tiene dos anillos en la varita 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 la varita eh... Screambeer pero este es un poco mas... por esa que caiga el diseño es algo... como diré... un poco serio el diseño y un poco elegante y un poco elegante está padre la bolita bueno, a esa bolita me le hice una imagen se la hice yo de este país muchas gracias a este video chequenos próximos nos vemos vamos y 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